¡Suscríbete al canal! ¿Cómo recomiendan vitaminar a nuestros hijos, sobre todo en invierno, para que no tengan algún problema respiratorio? ¿Tú como gastropediatra, qué recomiendas? Bueno, no está tan alejado esta percepción que tenemos sobre el consumo de vitaminas que nos ayudan a reforzar al sistema inmunológico, que nos ayudan a mantener la integridad de las mucosas y que nos ayudan a que se reparen rápidamente los tejidos. Entre ellos la vitamina A, la C, la D, el zinc, que son las más socorridas en invierno. Pero hay que tener mucha precaución porque de estas vitaminas también podemos intoxicar fácilmente a los niños y podríamos no notarlas. A y C, estamos viendo una imagen, a y C, no son necesarias. ¿Dónde las podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar las vitaminas, Maffer? Es muy importante. Habrá población de riesgo que sí amerite la suplementación. Por ejemplo, los pacientes recién nacidos prematuros, los pacientes que tienen alguna enfermedad de base que afecta al sistema inmunológico, enfermedades autoinmunes, los niños que tienen dietas restrictivas por alguna alergia alimentaria o que se alimentan con dietas licuadas porque sus dietas son muy repetitivas, los niños que tienen desnutrición, sobrepeso, obesidad, también son candidatos a la suplementación y los adultos mayores ameritan suplementación. Es muy importante. Ahora, ¿qué pasa con la población que no es de riesgo? Estas vitaminas las podemos obtener de los alimentos de temporada. La mayoría de las frutas y de las verduras son muy ricas en vitamina C, incluso las especias con las que cocinamos. Entonces, si nosotros consumimos de tres a cuatro porciones de fruta o verdura al día, con eso estamos obteniendo alrededor de 200 miligramos al día de vitamina C, por ejemplo, que es lo que necesitamos para un correcto funcionamiento. Ahora, por ejemplo, la vitamina C es muy socorrida porque nosotros no la podemos sintetizar. Los niveles en el cuerpo dependen de la ingesta de la dieta. Por eso escuchamos tanto la suplementación o los jugos, pero si tomamos dosis muy altas, tampoco la podemos absorber. No, Fer, pero el problema de todas las mamás es que los niños no comen frutas y verduras y ahí nos asustamos y por eso el tema de las vitaminas. Así es. A ver, si tenemos un niño francamente selectivo que rechaza las frutas y de las verduras, valdrá la pena individualizar si amerita suplementación. Pero ojo, la dosis que usamos en un lactante es muy diferente a la que usamos en un preescolar de la de un escolar de la de un adolescente. Entonces, sí se tienen que acercar con su pediatra y cabecera para que ajuste la dosis correcta. De pronto, el problema... Ajá, te escuchamos, te escuchamos. El problema de las... Ahí está. El problema de las vitaminas es que se venden de venta libre y no calculamos la dosis correcta. Entonces, dosis altas corre riesgo de toxicidad. Mafer gastropediatra, gracias por estar con nosotros. Es un tema mucho más amplio como la vitamina D, que sí se tiene que suplementar. Todo lo tienes... Sí se tiene que suplementar. Esa información la tienes tú a través de tus redes sociales. Síganla. Los mejores tips en alimentación para nuestros hijos los tiene ella. Gracias, Mafer. Continuamos aquí en Venga la Alegría. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!